SANA TU CUERPO La meditación guía de hoy es muy interesante, ya que estamos llegando al final de año y como suele ocurrir, nos suele ocurrir a todos, es a final de año cuando tenemos esos momentos de reflexión, de revisar todo lo que ha pasado, lo que ha ocurrido, lo que nos hemos dejado en el camino, todos tenemos unos momentos de reflexión. Y suele ocurrir también que nos entra ese ímpetu, que a veces nos dura y a veces nos dura poco, de hacer propósitos nuevos. Y esto está muy bien. Bien, la meditación de hoy se titula, la meditación guiada de hoy, vivir sin estrés. Y esto sería como el premio total que si tuviésemos que pedir algo, con un poquito de conciencia, o con super conciencia, creo que unos cuantos, muchos, muchos, nos apuntaríamos al carro o al tren. Así que vamos a hacerla juntos. Sabéis que estas meditaciones guiadas y las afirmaciones de Luit Heiss vienen de la siguiente manera. Un comentario de un texto y luego afirmaciones que repetimos, repito dos veces, dejo un espacio de tiempo que va entre 20 y 40 segundos, más o menos. Y que las mantenemos en el silencio, pensamos sobre ellas y pasamos a las siguientes. Dicho esto, comenzamos. Afirmaciones diarias de Luit Heiss. Vivir sin estrés. Este es el momento en que disfrutas o no disfrutas de la vida, el ahora. Lo que piensas influye en cómo te sientes físicamente ahora y también crea nuestras experiencias del mañana. Si te angustias por cada nimiedad y haces montañas de granos de arena, jamás encontraremos la paz interior. Todos nos hemos visto y nos vemos reflejados en ese espejo de cosas nimias. Mirar con qué facilidad en nuestro día a día, ante un comentario negativo de algo, saltamos directamente a la piscina. No porque lo diga yo, lo dice la ciencia. Al día tenemos entre 60 y 65 mil pensamientos diarios, de los cuales el 85% no son buenos. O son críticos coercitivos o señalan a otros. Y nos gusta en el camino opinar acerca de qué es o qué son los demás, cómo actúan, qué hacen y qué no hacen, sin mirarnos nosotros, que parece ser que tenemos la varita de la justicia y la verdad, excepto cuando un día nos da por mirarnos. Esto no quiere decir que uno no tenga concepto o conciencia del bien y del mal, sino que en lugar de señalar, nos permita no detonar. Y por ende elegir, sin ira, sin ira, sin rabia, sin juicio ni condena de los demás y tampoco de nosotros mismos. El estrés se suele producir cuando no conseguimos, porque el mundo está en contra, de alguna manera, de lo que nosotros deseamos. Sin ser conscientes de que la energía que nosotros hemos puesto en ese deseo es una energía que vaya marcadita con una señal. Y esto es importante, esto es vital, vital. Actualmente se habla mucho del estrés, todo el mundo parece estar estresado por algo. El estrés parece ser una palabra de moda y la utilizamos hasta tal punto que creo que se ha convertido en una forma de evasión. Estoy muy estresado, muy estresada, esto es muy estresante, todo es estrés, estrés y estrés. La cosa llega a puntos, o ha llegado a puntos, el otro día lo leí en un artículo científico, donde después de estos dos años y medio que hemos tenido lo que ya sabéis que hemos tenido, y que ha afectado al mundo, a las personas, de muy distintas maneras, donde el miedo se ha hecho gigante, donde el miedo que nos han contado se ha hecho súper gigante, donde el cerebro nos lo han taladrado de forma gigante, y sí, han pasado cosas, muchas cosas, como pasan cosas todos los días en todo el mundo, que no sabemos, y que no voy a elaborar porque no es plan de elaborar ni me interesa, pero pasan muchas cosas. Y como contaba en este artículo científico, ¿qué tiene que ver con el estrés y las consecuencias del miedo? Es el número de personas, sobre todo gente joven, que se ha tirado al saco, al saco de cabeza, porque se ha puesto de moda el hecho de, ante cualquier circunstancia, que no reúna los requisitos que nosotros tenemos en nuestra cabecita, y hablo de jóvenes, recurrir al estrés, recurrir al psicólogo o psiquiatra, llámese estrés, depresión, miedo a la vida, solamente por el hecho, convertido ya en ocio y moda, de que necesites ayuda extra, que ni siquiera la quieres, porque en realidad no lo tienes. Esta bola del estrés y de la ansiedad la hemos hecho muy gigante, y no solamente la hemos hecho muy gigante, sino que la hemos convertido en marketing y publicidad. Y no estoy negando que a mucha gente del mundo le pase esto, no lo estoy negando, ni es mi intención, al revés, ocurre. Igual que debe de ocurrir, o tendría que ocurrir, que nos planteásemos el estudio y la revisión de por qué sufrimos estrés. Preguntarnos de dónde me viene. En lugar de convertirlo en moda, o recurrir, cada uno que haga lo que quiera, de nuevo, a la eterna revisión, a la pastilla, jala bobos, que te pone un día la sonrisa, y que el día que se te olvida, te deja tirado por el suelo. Creo que el estrés es una reacción de miedo ante los constantes cambios de la vida. Es una excusa que solemos utilizar para no responsabilizarnos de nuestros sentimientos. Si podemos echarle la culpa a algo o a alguien externo, representamos el papel de la víctima inocente. Ser las víctimas no nos ayuda a sentirnos mejor, ni tampoco cambia la situación. Es que es increíble. Cuando analizamos por un segundo, cuando estamos etiquetando, echándole la culpa a otro, si todavía ha llegado el caso y dijeras, es que me siento fantástica, fantástico, es que acabo de resolver la cosa, pues dirías, bueno, pues chico, arrea con ello, fantástico, pero es que no es así. No hemos resuelto nada. Al revés, hemos puesto en movimiento unas ondas vibracionales energéticas de frecuencia baja, negativa, que no resuelve nada. Y más aún, cuando son temas que ni siquiera nos competen en nuestro día a día, en el momento de la hora. A menudo nos estresamos porque confundimos nuestras prioridades. Muchas personas creen que el dinero es lo más importante en sus vidas, pero eso no es cierto. Hay algo mucho más importante y valioso para nosotros, sin lo cual lo podríamos vivir. ¿Qué es? Pues, por ejemplo, respirar. ¿Y si? La única diferencia es que el respirar es gratis. No nos demanda, no nos pide, no nos condiciona, no nos evangeliza, no nos monetiza. No. Y nos han enseñado en la vida, y yo lo oigo constantemente, es que el ser humano nos ha enseñado a que solo lo que vale, vale. Solo lo que cuesta, vale. Lo que cuesta en sacrificio es lo que cuesta en billetes. Yo tengo una anécdota con un amigo, conocido, muy metido en el mercado del arte, que un día me contó una anécdota muy graciosa y que casi la tengo grabada como si fuese a fuego. Me dijo, mira, Vicente, te la voy a explicar. Cuando una persona, un inversor, X, decide pagar por un cuadro cinco millones, diez millones, veinte millones de euros o dólares, como inversión, jamás vas a oír que ese cuadro es una soberana castaña. Y yo digo, y sí, y dice, no, sí, no, no entiendes lo que te estoy diciendo. Te estoy diciendo que lo que le mueve es la motivación especuladora y sabe a lo mejor que es una castaña, pero no lo va a decir. Y no lo va a decir porque si lo dijese, que es lo que siente, que es una castaña, lo que haría sería infravalorar o deteriorar el valor de su cuadro. Pues así ocurre mucho en la vida, que andamos en esa dualidad acerca de lo que es belleza o queremos o es armonía y lo que hacemos diariamente en forma de autoengal, material especulador porque somos unos especuladores, estamos especulando todo el día con nuestra vida, con nuestros sueños, con lo que queremos, como lo queremos, la seguridad, la certeza. El ejemplo es muy divertido. Creo que el estrés, repito, es una reacción del miedo ante los constantes cambios de la vida. Es una excusa que solemos utilizar para no responsabilizarnos de nuestros sentimientos. Si podemos echarle la culpa a algo o a alguien externo, representamos el papel de la víctima inocente. Ser las víctimas no nos ayuda a sentirnos mejor ni tampoco cambia la situación. A menudo nos estresamos porque confundimos nuestras prioridades. Muchas personas creen que el dinero es lo más importante en sus vidas, pero eso no es cierto. Hay algo mucho más importante y valioso para nosotros que es la respiración. Nuestra respiración es el bien más valioso de nuestras vidas y sin embargo damos por hecho que cuando exhalamos volveremos a inhalar. Si no volviéramos a hacerlo no duraríamos ni tres minutos. Si el poder que nos ha creado nos ha dado suficiente aliento para vivir tanto como nos toque vivir, ¿no podemos confiar en que también se nos proporcionará todo lo que necesitemos? El ejemplo es buenísimo. Es una cuestión mental. Yo he tenido en mi vida dos ataques de pánico. Uno importante, esto para que entendamos cómo podemos llegar a bloquearnos del otro relativo que lo conseguí parar. No sé en qué andaba, medio resfriado, andaba con mi cabecita y de repente noto que no te digo no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar, dos de la mañana me levanto de la cama, me veo al balcón, no puedo respirar, no puedo respirar, que me hago, que me hago, que me hago, me asusto, llamo a mi mujer, a mi exmujer. Ahora la llamo, digo Alicia, ayúdame, por favor, que no puedo respirar, que no puedo respirar. Alicia me mira, me observa y me dice, escúchame lo que te digo, mírame a los ojos, la miro, la miro, digo, no puedes respirar por la nariz porque la tienes tapada, pero puedes respirar por la boca. Empieza a respirar más despacio, menos agitado, no entiendo, Alicia, pum, tortazo, pum, tortazo, me despierto, respira por la boca, respira despacio. Era yo el que me estaba provocando a través de ese ataque de pánico el cortar mi respiración y de haber seguido así viviese pues lo que fuese. Esto nos ocurre. Nos lo hacemos a nosotros mismo. Mismos. Cuando confiamos en que la vida se ocupará de nuestros pequeños problemas, el estrés se desvanece. No tenemos tiempo para malgastarlo en pensamientos o emociones negativas porque eso solo crea más de lo que no queremos. Si estás haciendo algunas afirmaciones positivas y no obtienes los resultados deseados, revisa cuántas veces al día te permites estar mal o desanimado. Este ejemplo es buenísimo porque a forma, en manera de chiste, alguien contaba es que no paro de recitar afirmaciones todos los días y no hay manera. Dice, ya vale, y de ese día ¿cuántos pensamientos has tenido negativos? Uy, pues... No, revisa, revisa. Uy, pues el 80%, pues entonces ¿qué quieres? Esto es un poco cómico lo que estoy contando, pero es que es así. ¿Es así? Estas emociones probablemente sean lo que te están frustrando, lo que está retrasando la manifestación de tus afirmaciones y deteniendo el flujo de cosas buenas. La próxima vez que te des cuenta de lo estresado que estás, pregúntate qué es lo que te asusta. El estrés no es más que miedo, así de sencillo. No has de temer a la vida ni a tus emociones. Descubre lo que estás haciendo para crear ese temor en tu vida. Tu meta interior es alcanzar júbilo, armonía y paz. Esa es nuestra meta, júbilo, armonía y paz. La armonía es estar en paz con uno mismo. No es posible tener estrés y armonía interior al mismo tiempo. Cuando estás en paz, haces una sola cosa a la vez y no dejas que las cosas te afecten. Cuando te sientas estresado o estresada, haz algo para liberar el miedo. Respira profundamente, date un paseo, afirma para tus adentros, yo tengo un huevo o un falo lo llamo yo de mármol que a veces he usado mucho, he cogido en mis manos para hacer decretos en momentos que está estresado. Y por ejemplo, podemos afirmar soy el único poder en mi mundo. Esto es una afirmación ante un estado de estrés, algo me preocupa. Soy el único poder en mi mundo y creo una vida pacífica, amorosa, dichosa y plena. Vamos a hacerlo dos veces. Soy el único poder en mi mundo y creo y creo una vida pacífica, amorosa, dichosa y plena. Repetimos y dejamos un espacio. Soy el único poder en mi mundo y creo una vida pacífica, amorosa, dichosa y plena. Quieres avanzar en la vida sintiéndote segura. No le des a una palabra sin importancia como estrés demasiada fuerza. Es importante esto, lo cuentan todos. Es la caja vacía, la ira, el estrés es una caja y lo que pongamos dentro es todo lo que añadimos por no le pongamos nada. En algunos casos dice Chris Lemurti hasta que ni mencionarlo. Que es un acto de parar el pensamiento. No la utilices como excusa para crear tensión en tu cuerpo. Tú eres el único pensador en tu mente y tus pensamientos son los que crean vida, tu vida. Entrénate pensando cosas que te hagan sentir bien. De ese modo siempre estarás creando tu vida de la dicha y en la dicha. La dicha siempre trae más razones para ser feliz. es expansiva. Y ahora vamos a hacer las afirmaciones. Como os he recordado antes las leo dos veces dejamos un espacio en silencio para que nos entre. Tomamos una respiración potente aguantamos y exhalamos una cosa importante en estas respiraciones yo les voy a explicar de manera muy sencilla no agobiaros si os sale de manera natural cuando inhalemos cuando tomemos la respiración tratar de hinchar la pancha hincharla, hincharla no tener miedo que no pasa nada que no os vais a convertir en gorditos ni gorditas no pasa nada y cuando sopláis cuando exhaláis esa pancha que habéis quedado esa panchita de budita la metéis cuando soplamos hacia adentro a ver si toca la espina dorsal cuanto más adentro la metáis mejor entonces cuando respiramos hinchamos como un budita y cuando soplamos nos convertimos en un atleta y metemos la panchita en la espina dorsal ahí con un poquito de suerte repitiendo esto en unos años nos quedamos hasta flaquitos ese es el ejercicio a mí me lo explicaron con el diafragma vamos me ocasionó un trastorno digo madre mía que complicas esto pues lo que acabo de explicaros así hincháis y cuando sopláis pegadito la espina dorsal comenzamos abandono todo el miedo y la duda la vida se vuelve sencilla y fácil para mí abandono todo el miedo y la duda la vida se vuelve sencilla y fácil para mí creo un mundo libre de estrés para mí creo un mundo libre de estrés para mí relajo todos los músculos del cuello y dejo ir la tensión de los hombros podéis hasta mover el cuello y los hombros relajo todos los músculos del cuello y dejo ir la tensión de los hombros inhalo y exhalo lentamente y con cada respiración me encuentro más relajada inhalo y exhalo lentamente y con cada respiración me encuentro más relajada soy una persona capaz y hago frente a cualquier cosa soy una persona capaz y hago frente a cualquier cosa estoy centrada y cada día y cada día me siento más segura estoy centrada y cada día me siento más segura tengo un buen temperamento y estoy emocionalmente equilibrado tengo un buen temperamento y estoy emocionalmente equilibrado estoy bien conmigo mismo y con los demás estoy bien conmigo mismo y con los demás me siento seguro cuando expreso mis sentimientos puedo estar sereno en cualquier situación me siento seguro cuando expreso mis sentimientos puedo estar sereno en cualquier situación soy abundancia la abundancia me llega me llega sin esfuerzo soy abundancia la abundancia me llega sin esfuerzo siempre estoy en una atmósfera de amor tanto en casa como en el trabajo siempre estoy en una atmósfera de amor tanto en casa como en el trabajo confío en mí misma para hacer frente a cualquier problema que surja durante el día confío en mí misma para hacer frente a cualquier problema que surja durante el día me deshago de mis temores de la infancia me siento segura soy un ser humano con poder me deshago de mis temores de la infancia me siento segura soy un ser humano con poder cuando me siento tenso recuerdo relajar todos los músculos y órganos de mi cuerpo cuando me siento tenso recuerdo relajar todos los músculos y órganos de mi cuerpo dejo ir toda la negatividad que hay en mi cuerpo y en mi mente dejo ir toda la negatividad que hay en mi cuerpo y en mi mente ya estoy haciendo cambios positivos en todas las áreas de mi vida ya estoy haciendo cambios positivos en todas las áreas de mi vida poseo la fuerza para permanecer en calma ante cualquier cambio poseo la fuerza para permanecer en calma ante cualquier cambio no importa mi edad el cambio es ahora no importa mi edad el cambio es ahora cierro los ojos y tengo pensamientos positivos positivos inhalo y exhalo bondad cierro los ojos tengo pensamientos positivos inhalo y exhalo bondad seguimos con los ojos seguimos con los ojos cerrados y vamos a acabar con las afirmaciones que ya hemos hecho y que son las que yo utilizo reafirmo el yo de mi verdadero ser reafirmo el yo de mi verdadero ser me quiero y me quiero y me acepto tal como soy perdono y me perdono me quiero y me perdono me quiero y me acepto tal como soy perdono y me perdono perdono de mi verdadero ser sujeto y me perdono y me trajo lo no me perdono de mi verdadero ser me perdono y me perdono mi pasado, dejando entrar lo nuevo, lo fresco y lo vital. Permito que la vida fluya a través de mí. Soy plena consciencia. Soy plena consciencia. Yo soy la Divina Salud manifestada en mi cuerpo aquí y ahora. Avanzo con confianza y alegría, sabiendo que todo está bien en mi futuro. Avanzo con confianza y alegría, sabiendo que todo está bien en mi futuro. La prosperidad viene hacia mí sin esfuerzo, la prosperidad viene hacia mí sin esfuerzo. Doy gracias por todo lo que recibo. Doy gracias por todo lo que recibo. Me amo, amo mi vida. Soy feliz. Soy feliz. Seguimos con los ojos cerrados. Y ahora vamos a hacer la tanda 3 de 3, que es una tríada. Yo soy amor, yo soy belleza, yo soy pureza. Yo soy amor, yo soy belleza, yo soy pureza Yo soy amor, yo soy belleza, yo soy pureza Yo soy calma, yo soy sabiduría, yo soy abundancia Yo soy calma, yo soy sabiduría, yo soy abundancia Yo soy fuerte, yo soy poderoso, yo soy perfecto. Yo soy poderoso, yo soy poderoso, yo soy poderoso. Yo soy poderoso, yo soy poderoso, yo soy poderoso. Yo soy poderoso, yo soy poderoso. Por mi cuerpo y mi experiencia, con amor permito que el júbilo fluya por mi mente, por mi cuerpo y mi experiencia. Yo soy poderoso, yo soy poderoso, yo soy poderoso. Al que llegamos a través de la glándula pineal, como dice yo dispensa, en el que somos pura vibración. Y una vez ahí, vamos a repetir. Yo soy la resurrección y la vida, actuando en mi yo interior, actuando en mi yo exterior. Yo soy el rayo violeta transmutador que entra, fluye y renueva todas las células de mi cuerpo, eliminando las células de mi cuerpo, eliminando las células imperfectas. Yo soy el rayo violeta transmutador que entra, fluye y renueva todas las células de mi cuerpo, eliminando las células imperfectas. Tomamos una respiración profunda. Ahora, acordaros de la pancha, sostenemos, tensionamos y exhalamos hasta la espina dorsal. Bueno, queridos y queridas, aquí tenéis la meditación guiada de hoy, de Luis Jai, sobre el estrés. Espero que os haya gustado y nos vemos mañana. Un abrazote, os quiero mucho.